Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Friday Night Fanking Y hoy estamos con un mod que time has pedido un montón de veces Que es el mod de Thor Vale, si, después de... Eh, ya está, lo ignoramos y ya está Así que la versión del KDE que hay ahora no es nueva Me da igual con la que tengo me vale porque es la que tiene que llevar el modo Así que, vale, tiene que estar supongo aquí ¿Dónde está? Son estas dos Norway y Thorbot, vale Se nota que el mod tiene tiempecillo Porque como veis no tiene imagen propia Ni nada, o sea, va a pelo Así que nada, vamos con el de Thor que me lo habéis pedido un montón de veces Y nunca lo había traído, así que Uh, esto no tiene ni canciones, ni letras, ni nada A full, chicos, a full Uh, no tiene pinta que va a ser chungo, eh Son estas dos Son estas dos Y aquí hay coordination, ni nada Son estas dos Son estas dos Son estas dos Son estas dos Música Se ha acabado ahí Madre mía este mod tiene pinta de ser muy cortito Pero toque, toque, toque WTF Música Música Que es esta locura Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Easy normal no me sale, pero aquí sí Y encima le doy para atrás y se cuelga Chicos, este es el mod de Thor En serio O sea, esto es... Esto es lo que queríais que probara ¿Really? O sea, esto es el mod de Thor y ya está Pues por saco que me ha estado con el mod de Thor No me parece nada del otro mundo, sinceramente O sea, son dos canciones súper cortas Que no están mal sin más No tiene cinemáticas, no tiene charlas No tiene nada Como... No sé, no tiene nada que diga yo ¡Buah! Voy a recomendar este mod de loco Yo qué sé Bueno, pues ya está Ya jugó al mod de Thor Chicos, me ha durado... Tres minutos ¿Qué le hago? Así que nada, chicos Voy a dejarlo por aquí El vídeo más corto del canal Posiblemente Creo que tengo a bosses más largo que esto Así que nada Espero que haya gustado mucho, mucho El mini mod de... Si me lo voy a jugar normal Por lo menos podría rejugarlo en difícil Pero ya me lo jugo en difícil directamente Así que... Literal, no puedo hacer más nada con el mod Así que espero que haya gustado mucho, mucho, mucho Y ya está Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Yo qué sé Pues ala Me he quedado con ganas de FNF ahora Ala, ea Pues ya está Mod de Thor Se acabó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!